La toma de casas, apartamentos e incluso locales comerciales ha sido un leitmotiv en los rumores asociados a la revolución chavista desde su inicio hace dos décadas. Evoca lo ocurrido en Cuba después de la emigración de millones de personas que escaparon del régimen castrista y que incluso provocó la aprobación de una ley en Estados Unidos para darle piso legal a una eventual recuperación de bienes expropiados. En Venezuela, el artículo 47 de la Constitución Nacional reza que el hogar doméstico, el domicilio y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad humana. Desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela hay preocupación en torno a las denuncias que aunque aseguran no han podido corroborar en su totalidad, han generado alarma entre la población. Hay una preocupación masiva sobre todo de la gente que no puede cuidar su casa directamente, en este caso los venezolanos que están en el exterior, pero hay que distinguir las dos figuras. Hay una figura que es esto que se ha denominado ubica tu casa, digo esto porque no es un plan oficial, no es una misión y lo otro, el censo, que sí es una institución, una institución que el poder público debe llevar a cabo porque tiene la obligación de hacerlo. Entonces, en cuanto a la primera figura, esta figura ubica tu casa. Esto data de marzo, abril de 2018, donde se publicó una publicación de un portal que alertaba sobre la posibilidad de que simplemente las viviendas desocupadas fueran invadidas o fueran ocupadas por factores vinculados fundamentalmente a consejos comunales. Eso fue en aquel momento, en el año 2018, se produjo un nerviosismo similar al que hay ahora, pero en su momento, más del 90% de las denuncias procesadas que nosotros revisamos eran falsas, no tanto falsas, eran producto del nerviosismo, pero no eran amenazas serias. Y las pocas amenazas serias que se produjeron eran iniciativas individuales, iniciativas de lo que yo he llamado pescadores en río revuelto, que buscan la posibilidad de hacerse de una vivienda para la cual no han trabajado y eso es simplemente delinquir. Esos son delincuentes que en aquel momento intentaron hacerlo y realmente no hubo ninguna consecuencia seria de aquel plan ubica tu casa. En ese momento, gobernadores de Estado, el mismo diputado Diosdado Cabello dio unas declaraciones diciendo que eso no era una política oficial. Según el último informe del Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice, existieron 652 invasiones urbanas y agrícolas entre el año 2005 y 2017. A pesar de que distintos funcionarios del régimen venezolano han desmentido el auspicio de estas invasiones, el hecho de que exista un déficit de 2 millones de viviendas en el país, ha aumentado el miedo no solo entre las personas que poseen viviendas desocupadas en esas zonas, sino también de los que actualmente viven allí. Ciertamente no ha habido ley o decreto que habilite un plan ubica tu casa, ni mucho menos un basamento legal para tal acción, pero es sabido que para la dictadura contradecir la ley o violar el derecho de los venezolanos es costumbre y además cuenta con el amparo de un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo que en el pasado ha emitido interpretaciones que se ajustan perfectamente a los objetivos del régimen. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela acotó que ninguna persona sin acreditarse debidamente y sin presentar una orden puede emprender averiguaciones sobre el estado de cualquier casa o apartamento. Por eso, los administradores, las juntas de condominio y los vecinos en general tienen el derecho y el deber de rechazar cualquier acción de este tipo. No hay ningún sustento jurídico porque esto es una atribución, es un derecho constitucional, el derecho a la propiedad privada. No hay forma de que algún ente público haga sustentado legalmente una actividad como esta de invadir o de simplemente sacar o no sacar, porque se supone que son viviendas que están desocupadas, de meter a alguien allí. No, desde el punto de vista legal no hay manera de hacerlo. Hay una, yo diría dos recomendaciones. Una, ser muy sensatos en cuanto al procesamiento de la información, que realmente las denuncias se corroboren, sean ciertas, porque todo lo que pasó el año pasado, que hubo muchas denuncias falsas, producto también del clima político, porque se cree que porque se haga este tipo de denuncias se va a debilitar alguna posición política. Eso no es lo que debe hacerse, porque ¿qué estamos procurando con esto? Primero, la preocupación de nuestra gente. Y segundo, el deterioro de los precios, porque el mercado, un mercado que está muy, muy, muy difícil, que está muy deteriorado, siempre tiene, siempre puede caer un poco más. Entonces, primero que todo, revisar que las denuncias sean ciertas. Lo cierto es que las alarmas se encendieron y los venezolanos suman una preocupación más a su larga lista de angustiantes realidades. Nunca, yo no estoy de acuerdo en eso, porque si uno tiene una vivienda es porque se ha sacrificado para tenerla y no tiene que ser que otro venga a disfrutarla. No es posible, no es posible eso. Los que tuvimos la oportunidad de obtenerla en su momento, de verdad que estamos bendecidos y obviamente dispuestos a defender quien venga a robarnos, porque eso es un robo. No estoy de acuerdo, porque me parece que eso es un abuso, aparte que la situación está tan fuerte ahorita aquí en Venezuela, el sueldo no alcanza ni para un cartón de huevo. Entonces, con el sacrificio que uno ha trabajado, con lo poquito que uno pudo tener, porque ya el que tuvo, el que no tiene, ya no va a tener en la situación que estamos. Entonces, que ahora vengan a poner a vivir a otra persona que no es el dueño, que no hace nada y que es uno más de esta mentira. De verdad que no estoy de acuerdo. De acuerdo, porque tengo familia que se ha ido fuera de Venezuela y no venden la casa o no venden la propiedad porque uno no sabe, como a muchos le ha ido bien, a otros le va mal. Por si esto fuera poco, el integrante de la Plataforma Nacional de Conflicto, Carlos Julio Rojas, precisó que las invasiones se convierten inmediatamente en focos de violencia e inseguridad, como ya se ha visto en edificaciones tomadas por colectivos en barroquias como la Candelaria, Altagracia o San José. Lo que queremos decir es que las invasiones son focos de violencia e inseguridad y esto trae como consecuencia tracos, robos, secuestros y cobro de vacunas. Entonces, ¿nosotros qué le decimos a la comunidad? Que la comunidad debe denunciar y protestar, porque si tú protestas puedes echar para atrás la invasión. Eso es lo que nosotros estamos haciendo un llamado, estamos reuniéndonos con entes como la Asociación de Trajores, Emprendedores y Microempresarios atraen el movimiento en defensa del patrimonio familiar. Ya en 15 zonas de Caracas ya hay amenazas de invasión. Hay varias edificaciones invadidas en la Candelaria. En la Candelaria tenemos récord guines de invasiones, 34 en el norte de Caracas, 142. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo estoy apoderado, colectivo armado, de una invasión al lado del Ministerio de Educación. Yo sé cuál es el movimiento en el resto de las edificaciones. Entonces, ya ha habido amenaza, mire, este apartamento está vacío, lo vamos a tomar porque estamos ejecutando el plan ubica a tu casa. El líder vecinal ratificó que la organización es fundamental para impedir esta franca violación a la propiedad privada, además de hacer frente a los cooperantes de las comunas quienes, al más puro estilo de la Unión Soviética y Cubana, marcan los apartamentos vacíos y llaman a colectivos para que los invadan.